En términos modernos, la teofanía lo llamamos sacramento, en cristianismo sobre todo. Sacramentum es una palabra latina que significa más bien misterio, que no lo que decimos nosotros sacramento. Pero en cristianismo sacramento es una cosa muy bonita, porque en síntesis nos dirá todo lo que hemos dicho en esta lección. Pero retengan aquello, lo primero, primera parte de la lección, y segunda parte, que no es más que una consecuencia. Todo aquello que ves no es más que una visión de lo que no ves. Entonces, bien entendido que lo que no ves es lo que está dando ser a lo que ves. Es decir, lo que se ve no tiene ser en sí mismo, no se alimenta de sí. Lo que se ve se alimenta en lo que no se ve. Por eso lo que no se ve es más importante, porque lo que no se ve es lo que alimenta lo que se ve. Si lo que no se ve desapareciera, lo que se ve desaparecería. ¿Claro? No es al revés, no es que lo que se ve se mantiene por sí mismo, se sostiene por sí mismo. No se sostiene. Ahí estás empequeñeciendo las cosas. No, entendámonos bien. Es todo lo contrario. Si yo digo, este es su nombre, Pepe, yo, que estoy aquí delante, es su nombre. Y este no tiene más que ver que lo que se ve. ¿Esto lo hace grande o pequeño? Si yo digo las cosas en las cosas, lo que se ve es lo de menos, porque lo que hace que yo sea es algo invisible que está detrás de mí y que no se ve. Estoy diciendo mi propia grandeza. Si lo que ustedes ven de mí fuera todo yo, sería pequeñón, ¿verdad que sí? No digo que no lo sea, pero si no lo soy, viene de atrás, de atrás. Ahí atrás hay una fuente que me alimenta y me sostiene, que es mucho mayor que yo. Con lo cual estoy diciendo que, al no ser yo la medida de mí, sino que la medida de mí es lo infinito, yo soy prácticamente infinito. Y si yo fuera la medida de mí, yo sería la medida de mí. Lo que yo soy sería mi medida. Al decir que las cosas no terminan en sí, sino que empiezan más allá de sí, porque este más allá de sí es lo más interior de sí, porque es lo que las hace ser, estoy diciendo la grandeza de las cosas. Las cosas o no son, o son en un punto infinito. Eso es todo. O no son, y no hay ninguna excepción, es decir, las cosas o están aquí, aquí, o no están en ninguna parte. Esta está aquí, porque el hombre se muere de ganas, como es dinámico, de llegar aquí. Y al verán la dinamis aquí dentro. Hemos dicho que si se mira bien, las cosas enseñan una cara, pero esta cara no es terminal, es una pura invitación a navegar por ellas, por las caras de las cosas, hacia las cosas que no se ven, que son las que hacen que las cosas que se ven sean. Bien, y esto ya está. No, no está. El cristianismo recogió de los latinos la palabra sacramentum y la transformó en esta idea. Fíjense el juego dinámico de las cosas. ¿Qué es un sacramentum? Podríamos partir de la definición que da la teología o incluso el catecismo de sacramentum. ¿Qué es un sacramento? El sacramento es una realidad visible, fíjense, estamos de la vez, lo visible. Una realidad visible queda y confiere, es decir, que te traslada a una realidad invisible, que llamamos gracia. Entonces esto no está quieto, esto se mueve mucho. Fíjense, sacramento no es plaz. Sacramento es una realidad visible que te transporta a un... Entonces es un movimiento, es un vehículo, exacto. El hombre, acabo de decir, si le miras bien, te conduce a aquel punto donde él es hombre, que llamamos Dios. Es un vehículo el hombre. Lo mismo pasa con el siglo XX. ¿Qué es el siglo XX? Un vehículo. Tú lo puedes describir economía, sociología, política. Tú puedes describir el siglo XX. Pues te metes por él a navegar, te conducirá a un lugar de donde debe el siglo XX, que es secreto, que está detrás de él, que al final es el infinito, que es Dios. Entonces, pues de una forma dinámica, esto se dice sacramentum. Sacramentum es una función, una forma de ser dinámica capaz de transportar de lo material a lo inmaterial. Lo visible nos lleva a lo invisible. Pero es un juego. Es decir, el sacramento, fijémonos en el hombre. El hombre enseña lo que enseña de sí, deja ver de sí, enseña lo que enseña. Y no enseña lo que no enseña. Uy, qué listo. Sí, pero, fíjate, pero resulta que lo que no enseña es lo que hace que sea lo que enseña. Entonces, entre lo que el hombre enseña y lo que no enseña, ¿qué hay? Un camino. ¿Qué te invita a caminar? De lo que enseña a lo que no enseña. Sabiendo de entrada que lo que no enseña es lo que hace posible lo que enseña. Entonces, digamos que hay un juego. El hombre enseña, pero no enseña lo que debería enseñar. Quizá como los malos maestros. El hombre enseña, pero no enseña lo que debería enseñar. Sí, señor. La montaña enseña. La montaña es fácil, es una teofanía. Todas las montañas de la tierra de siempre son teofanías. La montaña enseña. Ve la montaña y dices, cuatro billones de toneladas. Idioto, no he visto nada. Mira, la montaña, si la miras bien, te transportes. ¿Qué montaña? Nace una ola dentro. Ya está. Ahora has navegado por la montaña. La montaña enseña la montaña, pero si te dejas llevar por la montaña, te conduce a un éxtasis. Fíjate. La amistad. La amistad enseña lo que es la amistad. Pero si te dejas llevar por la amistad, puede hacerte una persona completamente diferente. Es decir, que todas las cosas tienen un titubeo o un balanceo, una dinámica, el hombre entre ellas, y es que enseñan y apenas tú miras lo que enseñan, van tirando de ti hacia lo que no enseñan. Y cuando te tienen en lo que no enseñan, ahí te enseñan que lo que enseñan no vale la pena, sino que lo que vale la pena es el viaje de lo que enseñan a lo que no enseñan. Con lo cual, cualquier manifestación de lo creado es algo que enseña y esconde a la vez. Yo te me enseño y te me escondo. ¿Verdad que sí? Y te invito a navegar a lo que te escondo. El siglo XX te enseña, pero te esconde lo principal. El saber humano te enseña, pero te esconde lo principal. Estas clases pueden enseñar algo, pero lo principal lo esconden porque no se sabe decir ni se puede decir. Qué curioso, nosotros navegamos siempre aquí, entre la tierra y el cielo, te enseñan, y después te han enseñado, ya tiran de ti y dicen, pero no te quedes ahí, no seas tonto. ¿Se acuerdan de lo de los indios? El hombre enseña la luna con el dedo. Cuando un hombre enseña la luna con el dedo, el sabio mira la luna, el tonto se queda mirando el dedo. Es justamente un sacramento. ¿Ves? El dedo enseña. Hombre, enseña el dedo, pero tú vas a decir de aquí para adelante, ¿eh? El tonto llegando el dedo no ve nada. Pero si tú miras a dónde apunta el dedo, este es el sabio. Bueno, pues las cosas es igual, las cosas enseñan, te quedan lo que enseñan, miras el dedo. En cambio, vas con la dirección, en la dirección de lo que enseñan, lo que enseñan te transporta hacia lo que no enseñan, que es la visión de lo sobrenatural o de lo divino. Bueno, detengámonos pues en este juego y terminemos. Todo, todo en la creación es un sacramento. Es decir, enseña, pero al enseñar te enseña que lo que enseñan no es lo que hay que enseñar. Ya entra una dinamismo, una puerta. ¿Ves mi cara? Pero lo que hace que mi cara sea mi cara no es mi cara, ¿eh? Te invito a buscarla, ¿ves? ¿Ves esta tierra tan hermosa? Sí. Pero lo que hace que esta tierra tan hermosa sea tan hermosa no es la tierra tan hermosa. Es una hermosura más allá de la tierra. Te invito a viajar. Las cosas pues enseñan y no enseñan. Dan y esconden. Y esto es la teofanía, igual. Dios se manifiesta, pero a la vez se esconde. Dios habla, pero a la vez queda el misterio. Las cosas se nos dan, pero se retiran. Es como el juego del amor, igual. El amor se da, pero deja con sed, siempre. La amistad se da, pero ya empiezas otro día a soñar en el día siguiente a ver cómo será la amistad. Inauguras una empresa, por ejemplo, te diviertes un día y ya estás pensando, ah, pero mañana lo tengo que hacer. Es decir, las cosas se nos dan y se esconden. Como el matrimonio mismo, como todo juego en la vida. Todo es sacramental. Se da y se esconde, como Dios te enseña la cara y te la retira. Gozas, pero te quedas con ganas de gozar. Empieza un día, se muere, ya tienes ganas del otro día. Las cosas se te dan y se quedan. Es un juego de escondite, en realidad. Estamos en un mundo en juego de escondite. Vivimos aquí, pero hemos de pasar aquí. Desde aquí nos solicitan, buscamos, nos encontramos, volvemos, seguimos. Esto es sacramento. Retener, pues, esta hermosa palabra. Dios se manifiesta en todas las cosas. Si se saben ver, las cosas enseñan una cara y esta cara no es terminal. Hay que taladrarla. Esta cara te invita hacia lo invisible, lo que no ves, que es lo que hace posible lo visible. Y esto se dice en el cristianismo sacramentum. Pero sacramento no es solamente un sacramento de los siete. Es una cosmovisión. Es una interpretación del mundo. El mundo, todo aquello que vemos, no es más que una manifestación. Que enseña y no enseña. Es decir, enseña y esconde. Enseña para decirnos que lo que enseña debe conducirnos a lo que esconde. Enseña para decirnos que lo que enseña es tan poco que lo que esconde es infinitamente mayor. Enseña para decirnos que aunque perdieras toda la vida estudiando lo que enseñan, te perderías por ahí en la superficie. Porque lo que vale la pena de ser estudiado es lo que no enseñan. Es decir, las cosas se dan y se retiran. Juegan al escondite con nosotros y constantemente inauguramos cosas nuevas que fueron viejas. Envejecen cosas que fueron nuevas. Todo es un juego. Este juego que la humanidad intuyó en los primeros días, dándose cuenta de que vivía en la tierra lo visible. Pero que se moría de ganas de llegar al cielo lo invisible. Y que poco a poco descubrió que justamente por eso se moría de ganas. Porque lo invisible era más nuestro que lo visible. Es decir, aquello que hace posible lo visible es lo invisible y no lo visible. Llegó a la eclosión en los últimos tiempos, hace poco tiempo, con el cristianismo y con esta hermosísima palabra. Todo es un sacramento. Esta clase misma es un sacramento. Decimos cosas, pero lo que prometen las cosas que decimos es infinitamente mejor que las que decimos. Tenemos una amistad, pero la amistad que tenemos es solamente una profecía lejana de la amistad que estamos llamados a tener. Tenemos un siglo maravilloso en muchas cosas, la técnica, por ejemplo. Pero este siglo tan maravilloso lo que tiene de bueno es que promete mucho más de lo que da. Nos enseña, pero nos esconde mucho más. Y aunque tú vivieras 10.000 millones de años, después de 10.000 millones de años de vida sería más lo que se te esconde que lo que has visto en 10.000 millones de años. Y la humanidad, que puede vivir miles y miles de millones de años, cuando llegue al final de la aventura, no habrá hecho más que empezar a caminar por las caras de las cosas sacramentales y a taladar un poco tímidamente el territorio de las cosas invisibles, que siempre son infinitas. Y terminemos diciendo que justamente esta es la grandeza a la cual nos aboca el cristianismo. El hombre es un ser que tiene el cielo en la tierra, que tiene Dios en el hombre, que tiene el infinito en el finito. O mejor dicho todavía, el hombre es un finito que termina solo en el infinito. O si se quiere, es un infinito encogido, enjaulado en el finito, y que lo que hace el infinito en el finito es cada vez ensanchar la jaula hasta que la rompe y vuela feliz.